¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar clericot blanco, delicioso para disfrutar y festejar. Acompáñenme, les fascinará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son Una botella de vino blanco de 750 ml. Yo estoy usando charboné, pero puede ser espumoso o del que más te guste a ti. No te recomiendo que sea uno muy caro porque lo vamos a mezclar. Dos tazas de refresco de limón, que serían 480 ml. Una taza de agua mineral, que serían 240 ml. Una naranja pequeña. 12 uvas verdes, de preferencia sin semilla. Tres fresas. Una manzana verde pequeña. Un kiwi, rebanado de esta forma. Dos rebanadas de piña en almíbar, picaditas. Estas pesan 100 gramos. Tres mitades de duraznos en almíbar, también picados. Estos pesan 150 gramos. Media taza de jugo de limón, que debe estar colado, que serían 120 ml. Un cuarto de taza de vodka, que serían 60 ml. Y este paso es completamente opcional. Si no lo quieres poner, puedes omitir. Y un cuarto de taza de jarabe natural. Si no tuvieras jarabe natural, puedes poner almíbar del durazno o de la piña. Y es el equivalente a 60 ml. Tanto el vino como los refrescos deben estar fríos. Comenzamos picando naranja, uvas, fresas y manzana. Recuerden que para esto ya deben estar bien lavadas. Vamos a tratar de retirarle la mayor parte de esto blanquito y de semillas que podamos. Y después las partimos en cubos pequeños. Y así las seguimos con el resto de las frutas, cortándolas en tamaños más o menos similares. Para la manzana vamos a tener primero un recipiente con agua, al cual le vamos a poner una cucharada del jugo de limón que ya tenemos exprimido. Para aquí ir poniéndola ya que la piquemos y no se oxide. Una vez listos todos los ingredientes, escurrimos la manzana y vamos a poner toda la fruta en una jarra. Recuerden que la cantidad de fruta es al gusto y si alguna no les gusta pueden omitir. Y ahora vamos a agregar las dos tazas de refresco de limón, taza de agua mineral, lo que nos queda del jugo de limón y el cuarto de taza de vodka, si es que decidiste ponerlo. Y aquí vamos a poner también el cuarto de taza de jarabe natural o bien almíbar. Mezclamos un poco sin mover demasiado para no sacarle el gas al refresco. Y después agregamos el vino. Mezclamos nuevamente un poquito y lo vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos. En este momento rectifica de dulce a tu agrado. Una vez que reposó dentro del refrigerador, lo sacamos y es momento de servirlo. Y ya a cada vaso le vamos a agregar hielo salvo. Los hielos no los vamos a poner en la jarra porque si no se diluyen y cambia su sabor. Únicamente al momento de servir y que no sean demasiados. Recuerden que ya reposó en el refrigerador y ya está frío, listo para disfrutar. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, les voy a dejar links de recetas viquísimas como este delicioso clericot blanco. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a este delicioso clericot. Tu combinación es deliciosa con un sabor increíble. Pongan manos a la obra porque estoy segura que les va a fascinar. Les mando citos tronadores y abrazos apretujadísisísimos. Los quiero un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!